¿Qué es lo que mueve el mundo? ¿Qué es lo que mueve el mundo? Aunque la guerra también da palos, pero el amor es el que gana siempre y mueve el mundo. Y vamos a hablar de eso. Y eso está muy bien. Pues sí, ya estamos seguras que os va a gustar a todos. Hablamos también de eso, ¿eh? Pues sí, pues sí. Porque los unos y los otros, ¿verdad? Si se les puede echar una mano. Bueno, y como es el último programa, lo último que vamos a hacer hasta septiembre, nos dicen que es lo último que vamos a hacer, pues ya nos despedimos también de la gente, de la gente que nos vea. La que no nos vea, pues ellos se lo pierden. Exactamente. Pues que paséis todos buenas vacaciones. Pero buenas. Disfrutad todo lo que podáis, que luego llega septiembre. Y nos tenemos que volver a ver. Bueno. Y no os olvidéis de que estamos abiertos a sugerencias para temas, que aquí se puede hablar de todo. De todo, menos discutir. Y si discutimos, pues así en plan de... Luego nos damos un abrazo y ya está. Y nos tomamos un café y ya está. Bueno, hasta la vuelta. Adiós a todos. Hoy hablamos de ligar. ¿Cómo se ligaba antes? ¿Cómo se liga ahora? ¿Cómo se ligaba antes? Antes, no sé si se ligaba. Las chicas ligaban de una manera y los chicos ligaban de otra. Las chicas iban a ver si se podían enamorar. Porque enamorarse, fíjate tú lo que es, eso es precioso. Los chicos iban más a ver si caían... A ver si les tocaba un poco la lotería para donde poder tocar. Iban más allá, pues mira. Mira que sí, eh. Mira, bailábamos en la plaza y no sé si Mari Carmen se estará de acuerdo conmigo. Pero salíamos con los brazos así. Porque claro, el otro que sí quería. De verdad, salíamos con los brazos así. Había que guardar distancia, eh. Sí, sí, guardar distancia porque iban lanzados. Yo creo que no se sentía lo mismo la mujer que el hombre. Y Manuel se ríe, pero sabe que es verdad. Sí, 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 claro, hombre. Nosotros bailábamos en la Florida. Sí. Y pues algo muy curioso, bailábamos de dos en dos, las amigas de dos en dos bailábamos. Y luego venían otros dos chicos y nos decían, ¿bailáis? Y a veces te das la vuelta corriendo porque querías bailar con el otro o al revés. Y bailábamos con ellos, pero cuando se acababa el baile... Cada uno con sus amigos. Eso hacíamos nosotras. O sonara chino, pero era así. Era así. Se bailaban solas las jotas. Las jotas más que hay así. Se bailaban, pero los bailes de agarrados... Y si íbamos tres chicas, pues bailábamos dos, una con otra. Y la otra se quedaba en la esquina y se quedaba así, esperando a que se acabara de bailar para volver. Y andábamos a chandas. Una se quedaba, la otra bailaban. Y bueno, cuando tú echabas el ojo a alguien, porque ligar era eso, o te gustaba a alguien, siempre estabas mirando a ver si... Si no aparecía, los demás te daban igual, ¿no? ¿Verdad, María Carmen? Sí, pero, por ejemplo, el día de las moristillas, que es en diciembre, el martes de carnaval, y que era otro día también, pedíamos el baile de las chicas a los chicos. Y no nos daban calabazas, ¿eh? Pero sí que alguno se vengaba, ¿eh? Ah, pues no ibas donde él, ya sabías, ya ibas donde tú, a los amigos tuyos ibas, y todos te bailaban contigo, las moristillas, y a los estudiantes también eran. El baile era como un mercado, no me digas a mí que no. Cuando ya empezamos a ir a la sala de fiestas, las salas de fiestas eran sentadas todas las chicas así, y por aquí pasaba una reta ahí la de chavales, bailas, 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 bailas. A veces decías que sí, y el tío ya estaba allí y se daba la vuelta. Bueno, porque ya nos conocíamos todos. Cuando ya empezamos a ir a las salas de fiestas, nos tomábamos un cubata. Sí, un cubata, ¿eh? ¿Qué era aquello? ¿Qué era aquello? Más Coca-Cola que otras cosas, ¿eh? Pero eso nos hacía importantes, porque en la Florida era distinto. En la Florida pues éramos todos con 13, 14 añicos ya, y al otro lado ya no te dejaban, te decían que no te dejaban menores de 18 años, ¿eh? Ya, pero el baile matinal, sí. Pero nos colábamos, nos colábamos. Hombre, que sí, como que no te pedían el carnet de... Pues entrábamos. Pues entrábamos. Yo no sé ella qué opinará, la viejita, pero nosotras las niñas antes hacíamos eso. Pues ahora es muy aburrido comparado, ¿eh? Además, nos gustaba... A ver, los chicos nos gustaban con cara de malotes. Y así un poco... Yo no sé a vosotras ahora cómo ligáis. Vete a saber, pero yo ahora ni idea. Pues yo creo que no, porque con lo que me gustaba de mi bailar, ya me hubiese gustado vivir en tu época, porque ahora mismo, yo qué sé, se liga por redes, en la discoteca, en el instituto... No sé, no tiene como... ¿Cómo es? Romance. Ese romance no existe. Sí. No existe, porque ahora te escriben por Instagram, por yo qué sé, por cualquier red social, o te envían una nota del instituto, pero es una nota de, hola, ¿qué tal? ¿Me gustas? Ay, y ya está. Pero eso es hasta que llegue el fichazo. Una vez que llegue el fichazo, pues ya es otra cosa, ya es otra... Sí, pero es que, no sé, como que no se esfuerzan tanto en... Yo qué sé. Por ahora no te miran ni te dicen, bailas, simplemente te miran y te guiñan un ojo y se van, como si fuese la gran cosa. Anay. Pero yo creo que es porque ahora queréis ser más rápidos. Nosotros todavía... ¿Quieren? Todavía cuando bailábamos en la Florida, todavía jugábamos en la calle, a las tabas y a muchas cosas. Sí. Cuando íbamos a la Florida. Es que estaba todo como mucho más... Ahora las cosas se conseguían más tarde. A ver, ahora vais y... Creo yo que ahora va la gente y aquí te pillo, aquí te mato y ya está, ¿no? Antes no. Que quieren todo a la vez, todo. Sí, antes se pasaba... Cuando una pareja empezaba a funcionar, cuando empezaban a verlos por la calle, de la calle, de la mano por la calle, ya la lleva de la mano. Sí, sí. No hay vergüenza con todos ahí, que te doy un beso subiendo por el monte, por ahí. Fíjate. Fíjate. Sí, es verdad eso. Sí, es verdad. Sí, ha cambiado mucho. Pues sí. Ahora las cosas van demasiado rápido. ¿Qué objetivo tienes cuando ligas? Preguntamos. Bueno, es que eso de ligar a mí no se me da bien, pero yo qué sé, ¿qué objetivo tiene cada persona cuando ligas? Yo qué sé, buscar... No sé qué palabra decir. Espera. Enamorarte, porque enamorarse es lo más, ¿no? Sí, a ver, pero es que ya te digo que ahora los adolescentes no buscan enamorarse, somos raritos, en verdad. Claro, gustan otra cosa, me te saca... Sí. Entonces, yo qué sé. Yo, por ejemplo, a mí se gustaría enamorarme, yo qué sé, tener ahí un romance bonito, pero es muy difícil encontrar a alguien que sí se quiera enamorar. Es muy difícil. Pero eso ya llegará, eso no llega de la noche a la mañana. Eso es paso a paso, paso a paso. Y lo que es ir conociéndote. También hay flechazos. Y te pongo como me gusta esa chica o ese tío, y a partir de ahí empiezan a... Pues a partir de ahí ir conociéndote. Claro. Y no volar, y ir a un ritmo. Porque luego llega todo, en la vida le llega todo. Claro que sí. Y aparte de que yo creo que el amor no se busca, se encuentra sin más. Un día surge y ya está. Así es. Qué bonito. No lo busques, que ya vendrá ya. Eso esperamos. Sí. Yo quiero saber cuál es vuestra manera de ligar. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? No se sabrá nada. No. En aquellos tiempos, pues es ir conociendo a esa persona. Sí. Y si, qué sé yo, si ese día estabas a gusto, pues igual volvía. Y si no volvía, pues que Dios le vendiera. Sí, pero también solíamos decir, oye, es que me hace un tilín. Es que me hace tilín. Si no te hace tilín, ahora también será igual. Pues ves menos defectos, si no te sientes a gusto. No sé si los defectos es que te haga tilín, porque hay gente que tiene defectos que le cubren todo el cuerpo, pero tú no se los ves y te enamoras. También tenés razón. También tenés razón. ¿Cuál es el lugar idóneo para ligar? En el pajar. Bueno, antes se llamaba el pajar, pero ligar hay que ligar antes, si no te lo llevas al pajar, ¿eh? Generalmente antes se iba al pajar, sí. Pero primero tienes que ligar antes, ¿eh? Así que sí, una miradica, ¿no? Como que es que te escondes, pero te ha ajustado a aquel tío, pues a ver si consigues que te mire, ¿no? Antes era así, ahora no. Yo creo que no, yo creo que ahora mismo... Ahora no están en esa onda. No, yo creo que mis compañeros directamente se irían a un pajar, literal. Es que tú deberías estar en mi clase. Yo creo que las clases también es un lugar muy bonito. Ah, claro, pero eso es cualquier sitio. Claro. A ver, yo le conocí a mi marido yendo a trabajar. Nos cruzábamos todos los días yendo a trabajar. Al principio no nos mirábamos, pero un día, jolín, pues que mira que hace frío, ¿eh? Y tardamos un tiempo luego porque él tuvo un accidente, un pequeño accidente. Y no apareció en meses. Y yo, jolín, no le veo a qué chico por aquí. Y otra vez, cuando nos vimos otra vez, mira, otra vez, anda y va, acabamos hablando. Ah, pues qué tarde llegas hoy, ¿eh? Y venga a correr, pues ahí empezamos a conocernos. Además, vosotras tenéis otras oportunidades. Porque nosotras cuando íbamos a la escuela solo estábamos chicas. Sí. Solo estábamos las chicas. En la catequesis a fondo en abril, yo, pero poco más. No penséis que había mucho más. Y luego cada uno, pues va, pues si a uno le gusta bailar, pues va al sitio donde están los bailes. Otros que van, si les gusta la biblioteca, pues allí también pueden encontrar algo. Pero además no hay un sitio, no hay un sitio para ligar. Cualquier sitio que te encuentras en algún, pues te encuentras, yo que sé, cada día con una persona ya te va cayendo bien y ves que… Y sientes aquí mariposicas cuando le ves venir y no te digo nada si le dice hola a otra chica, ¿eh? Que entonces tú ya te pones… Pues el primo del otro amigo, esa hermana de la vecina, pues qué sé yo. Entonces eso, eso es ligar. Eso era ligar antes, ahora no sé. Pero el amor, pues surgía así, porque el amor sin seso… ¿Cómo me dices? El amor sin seso, o sea, el seso sin amor, o sea, son dos cosas que se complementan. Primero el amor y después ya vendrá el otro. ¿Por qué me estás hablando? El seso y el amor, el amor va con el seso, ¿no? Exactamente. Pero cuando tú veías al chico ese de la que ibas a trabajar… No, no pensabas en eso, no, no, en eso no. ¿Qué me pensabas? No, no, en eso… Pues en eso también, mira. Pues no sé yo, pues sí, todo era pecado. Todo, todo, todo era pecado. Sí, 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 todo era pecado. Es verdad. Pero en el pajar no había, Dios. Bueno, en la correría no había pajares, ¿eh? Bueno, pero en los pueblos sí, ¿eh? Había camarotes. Bueno, y en el portal, y en el portal sí, cuando llegabas a casa, en el portal, pues, ¿qué hacías? Pues darte unos besicos, ¿no? Hacías un poco más y abrazarte un poco. Pues eso lo siguen haciendo, ¿eh? Punto, punto, pelota, ¿eh? Sí, ya está, ya está. Porque ya era la hora que estábamos a las 10 en casa, ¿eh? Y de reloj, a las 10 en casa. Sí, sí, yo tampoco. Y vermenas, la del 18 de julio y la de Santiago, y punto, punto, y alguna de la blanca, pero para las 12 en casa. O sea que, a ver, y ligábamos, ¿eh? Ahora que tenés todo el tiempo del mundo y encima, 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 encima. Ahora no sé, es que hay muchas formas de ligar, porque… Son muy creativos estos adolescentes, te lo digo en serio. Las comunicaciones ahora, pues, fíjate, también van por ahí, ¿verdad? Claro. Entre que si ligues por internet, por la calle, que yo he ligado por la calle. Que yo me he encontrado una que otra persona y he dicho, esta persona… Y son cosas súper random, extrañas, porque te quedas mirando, se te quedan mirando y podéis quedaros así. Porque si es… no sé, es como que te gana la tele, pero es que ahí estás mirando. Pues ya ves, ya ves que tenemos razón. Eso es. Ya ves que tenemos razón. Hombre, de ahí luego a… pues se van conociendo. Pues yo creo que se ha ligado siempre lo mismo. Aunque ahora, aunque ahora tengáis más libertad de… Tiene mucha más libertad, pero antes, vamos, anda, que no había niños siete mesinos. También había, claro que sí, eso sí, que había siete mesinos. Pero bueno… Sí, porque ya no se nombraba el seso, pero desde la noche de los tiempos se practicaba el seso. Exactamente. Y cuando hablabas entre las amigas, ¿qué hacías? Hombre… Como mucho los chistes de Jaimito. Sí, sí. Lo de chiqui chaca, pero poco más. No teníamos ni idea. Y es verdad, ¿eh? ¿Creéis que hay personas que tienen dificultades para ligar? Yo creo que sí. Las personas más tímidas son las que más dificultad tienen. Porque, a ver, de la vergüenza no se come, pero… Hay personas que son muy, muy, muy vergonzudas, muy tímidas y… No se arriesgan, ¿eh? Claro. Bueno… Pues sí, son más tímidas, pero lo que pasaba… Colorada te ponías antes hasta no sé cuántos años, ahora ya no te suben los colores, ¿verdad? Bueno, pero antes hacíamos así. Pues sí. No veo nada, no veo nada. No sé si veríamos. Bueno, no sé qué puede influir la timidez, sí que puede influir, pero… Sí, hombre. En un momento dado, el uno o el otro, pues ya se suelta la timidez. Yo creo que sí. Sí, pero los tímidos, a mí me parece que no se jamaban un rosco, ni por San Blas que lo regalaban, ¿eh? Es que cuando te contaba que los casaban a unos con otras, con las primas o con la otra del pueblo… Los casaban porque no arriesgan, porque no arriesgan a casarse, o sea… Sí, sí. O sea, eran… o los casaban o los casaban. O no se casaban. Ay, Dios mío. O los casaban o no se casaban. Bueno, es que hablar ahora de casar, porque ahora ya no piensa nadie en eso. Ahora simplemente, pues, coman una pareja y ya está. Pero antes… Sí, es completamente… Antes de la marinera es que ha cambiado todo, todo del revés. Bueno, pero a veces… Para bien, a veces, a veces también… A veces del desorden no viene cosa buena, ¿eh? Bueno, no sé. Avanzar, 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 hay que avanzar. Si no te conviene por la actitud de uno, de otro, pero yo pienso que no es tan complicado. Si nadie te ha obligado a estar juntos, si tú lo has hecho porque lo has querido, defectos tenemos todos. Defectos tenemos todos, pero en todos los aspectos de la vida hay que ser tolerante también. Y comprender a unos y a otros y a los otros. Y comprender a todo el mundo. Bueno, antes la gente… Los mal casados, que se solía decir, lo pasaban bien mal, lo pasaban muy mal, porque había mucho maltrato y no se decían ni se notaba. Simplemente las mujeres aparecían por la calle con moratones, pero era porque se habían caído por las escaleras. O se daban, eran muy torpes, se daban contra la manilla de… eran torponas y eran muy torpes. Entre comillas. ¿Qué importancia le dais a la educación sexual? ¿Qué importancia le dais a la educación sexual? ¿Ha habido cambios? Todos. Toda la importancia, toda. Nosotras en la vida hemos tenido una charla asesor ni con los padres, ni con los hermanos, ni en la escuela. Es importantísimo. Ahora no, ahora sí te dan las charlas. Con las amigas hablabas algo, pero punto pelotón. No nos decían nada. Pues ahora no, ahora es fundamental tener una buena educación sexual, porque si no… Como tiene que ser, como tiene que ser. Porque si no, es un gran problema, en verdad. Y en la escuela te dan un montón, te dan talleres, vienen gente de ciencias y cosas así. Y es bastante bueno, en verdad, porque te van soltando información así, como que… Claro. Para que puedas ir colocándote. Antes es que te asustabas. Anda, cuando te venía el periodo, cuando empezabas con el periodo, pues qué es esto, qué me pasa, estoy muy enferma, me voy a morir, ¿eh? Bueno, que me voy a morir, fíjate. Yo como ya les había pasado a las que estaban a mi lado, ya estaba informada de esas cosas. Yo, no te creas que tanto, ¿eh? Yo, unas amigas que había allí que decían que… Ay, es que eso, fíjate, ¿a ti te ha venido eso? Y yo, ¿qué era? ¿Es que es eso? ¿Eso qué es? Y luego me explicaron que era, se sangraba, los ciclos, entonces que hacías ya una mujer. Y yo le decía, oye, pero ¿les pasa también a las monjas eso? Claro que sí, no a todos nos pasaba lo mismo, pero… Sí, pero yo creía que eso era afuera. Bueno, bueno, es que el seso no se nombraba. Cuando hablaban las mujericas que estaban allí en la calle al fresquico y hablaban, pues empezaban a hablar, mira, fulanita, fíjate, ha salido con bombo. Fíjate, pues parece ser que, oye, que se van a casar, pero creo que tiene bombo, ¿eh? Fíjate, tiene bombo. Y cuando llegábamos allí las chiquillas empezaban, tierra, ropa tendida. Eso quería decir, callaros, porque los niños no saben de eso. O sea, no se hablaba del seso, eso no se nombraba. De los pueblos no sé, pero aquí cuando empezabas a ir al cine, porque aquí antes había un mogollón de cines, cuidado, ¿eh? Tenías que subir a la parroquia para ver qué películas estaban autorizadas para menores o para mayores de 18 años y con reparo ponían. Sí, con reparo. Y si pasaba de 18, no podías ir a ver esas películas. Tenía que ser para menores, pues si no tenías 18 años, claro. A las otras veces que usabas a ir, ¿eh? Pues era para mayores y con reparo. Cuando pasaban de 18. Que se marchaban los chicos a Francia a ver el último tango en París. Se marchaban a Francia, ¿sí? Sí, sí, sí. Nosotras nada, quizás. Es que además no teníamos ni idea de cómo venían los niños. Yo le decía a mi mamá, pero vamos, si Dominica tiene un bombón, tiene una tripocia así, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con Dominica con esa tripa? Es que ha comido mucho, está muy gorda, joven mucho. ¿Qué va a pasar con los niños de París? Sí, la cigüeña, está ahí a la cigüeña, fíjate. Pues aquí no han... La primera charla que a mí, por ejemplo, me dieron de educación sexual, me la dieron él. Es estupendo. Primero era eso, creo que fue. Creo que es a partir de que empiezas en la ESO y te empiezan a dar charlas y todo eso. Primero o sexto, por ahí. Es estupendo. Yo también, porque antes fue un... Yo creo que yo a mi madre eso se lo reproché siempre. No se lo reproché porque era tan maja y tan buena. Pero en el fondo sí que pensaba yo, ¿por qué no me dijo mi mamá lo que me iba a pasar? Lo que me estaba pasando. Me vigilaba como si aquello fuera pecado. Yo no hice nada malo. Pero por si acaso lo hacías, por si acaso. No, a mí no me leían la cartilla. A mí mi madre, mi padre le decía a mi madre, dile que como me traiga un disgusto pa' casa, yo no sé a qué le quería llamar disgusto. Pues a lo que ellos pensaban, que nos podía pasar. Sí, claro, pero me lo podía haber dicho él. Pero no, me lo decía, dile, dile. Y pobre papá. No se hablaba de eso. Y volviendo a hablar, bueno, en otra pregunta, sino del eje ETVI, volviendo a hablar de eso, si queréis, si nos hacéis una pregunta de eso, porque eso sí que tiene que ir a la marinera. Porque antes es que ni se nombraba, por lo tanto lo que no existe, lo que no se dice no existe. Pues porque cómo no va a existir. Claro que existe, y existía, pero el que se sabía que era, o sea, que se diera por amargado, que se diera por jodido, vamos. Porque estaba, yo me acuerdo en Eibar, en un pueblo que había un chico que era gay y que la gente lo veía, es que le amargaban la vida. O sea, sencillamente le amargaban la vida. No era una persona, aquello era… Además, no se podía decir, yo recuerdo estar comiendo en casa con mis padres y hablar de… Le llamaban clavelitos y hablar de aquello era como… Yo qué sé, mi madre, ¿qué dices? Mi padre Acallino, no se podía hablar de eso, nada. Las personitas que no eran libres para nada. Porque un día ya empieza a ser diferente. Hombre, gracias a Dios. Porque tienes que respetar a todo el mundo. Gracias a Dios. Además, hay personas que tienen unos sentimientos que no los tienen otras personas. Exactamente, que no tienen nada que ver. Y como nos gusta que nos respeten a nosotros, por respetar a todo el mundo. Y ya está. De todo esto, de religión, de todo, de todo. Respetar, ni nadie más. ¿La belleza está en el interior? Sí. A ver… Solo en el físico, no. El que está en el interior, sí. A ver… Primero, para ligar con una persona, yo creo que lo primero que te entra, te entra por los ojos. Y todo el mundo se fija mucho en el físico, quieras admitirlo o no lo quieras admitir. Estoy de acuerdo contigo, yo. Porque, yo qué sé, tú eres una persona y si no te atrae físicamente, pues no vas a decir, voy a ligar con esta persona directamente. No. Pero si la conoces, si ya ves que es una persona bonita, cosas así, pues sí. Pero lo primero que te entra, te entra por los ojos. Sí o sí. Sí. Bueno, es que habrá de todo también. Porque a veces piensas en alguien que tiene mucha belleza exterior. Pero luego hablas con él y dices, es un cachopán, y es un pánfilo, y es un pánfila, o lo que… pánfila quiere decir una… así una… así una… Las dan todas, ¿no? Pero… pero si luego después… Pues tú sí, una persona que a lo mejor no ves que no es muy agraciada, pero luego resulta que tiene una chispa… Bueno… Que te cala, que hay de todo. Eso te pasa como con un plato de comida. Un plato de comida que está precioso, decorado y todo, lo pruebas y dices, pues no es para tanto. Y está más uso… Y otro plato que está más normal así, dices, pues está buenísimo. Claro. Está buenísimo. Pues sí. Ahí la has dado. ¿Qué opinión tenéis de las formas de ligar clásicas? Bueno, yo creo que es como… este típico romanticismo que hay en las series, en las películas, en los libros… Pues, tipo, a mí me encanta regalar flores. A mí, yo así, mis amigas sin más, yo les regalo flores. Yo no sé cuántas veces les he regalado flores a mis amigas, en verdad. Pero esto de pedir la mano… Es curioso. Ya es muy… no sé, a mí me parece súper mega hiperformal. Sí. Aunque sí se ha mantenido la tradición en mi familia y todo eso, pero no sé, me parece ya muy… anticuado. Pero eso de pedir la mano era cuando ya te ibas a casar, ya sabías qué fecha y sabías todo, y entonces se juntaban los padres con los padres y los novios, pues para conocerse los padres, porque entonces… Eso es. Pero ya había fecha para casarte ya, ¿eh? Ya había fecha para casarte. Ahora, 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 para cuando van a casa, bueno, ya tienen una familia, tienen niños, viven juntos, y qué bueno que antes era antes y ahora es, ahora todo es respetable. Claro. Pero tampoco está como para perder eso de… regalar flores es muy bonito. Muy bonito. Dar la mano por la calle es súper bonito. Es que, no sé, son cosas que hay que intentar mantener. Porque, no sé, yo creo que toda chica, de igual su orientación, ha soñado siempre con que lleguen de repente con un rabo de flores, así súper bonito, hermoso, que le den la mano por la calle, que sea todo súper… Sí, que existe… Simplemente en un cumpleaños, en un WhatsApp, le mandas a una amiga unas flores, aunque luego hables por teléfono con él, y justo ver las flores te hace ilusión. Claro, es un reconocimiento. Estoy aquí, ¿eh? ¿Qué opinión tenéis cuando veis a los mayores llegando? A mí, es que a mí me parece muy bueno, porque yo digo, mira qué bonito, están ligando y son mayores. O sea, que es algo tipo que no, porque a mí siempre me dicen que hay veces que los mayores, ya cuando ya están viejitos así, pierden como todas las ganas y simplemente son mayores, son viejos así, sin más. Pero no, y cuando los veo llegando así, que es súper bonito, que anda, mira, le ha regalado una flor, que le está dando la mano… Yo hay veces que me emociono, porque digo, ¡ay, qué bonito! Cuando los ves agarraditos de la mano, es porque ya no te tiendes uno al otro, te sujetas uno con otro. Yo también te iba a decir eso. A mí me gusta verlos, pero no me lo creo. No me creo que se enamoren así como… que se ayudan. Y eso les vale. Y eso, aparte de que les vale, les ilusiona un montón y les da vida. Claro. O sea, en cuanto al sexo, cuando son mayores no me lo creo. A ver, pero por lo menos llegar así… Ah, sí, sí, eso es… Bueno, a veces es porque se encuentran solos. Sí. Otra cosa es que estés juntos y seas cariñoso el uno con otro. Pero cuando igual en una pareja uno tiene más relación con otra persona es porque están muy solos. Claro. Hay personas que no quieren la soledad no deseada y lo pasan mal. Por eso tenemos el visa y por eso tenemos tantas cosas. ¿Por qué te crees que estamos pa' aquí, pa' allá? Pues pa' no estar solas. Claro. Es así. Pero bueno, ligar, ligar, no sé… Pero sí que hay parejitas mayores que empiezan a llevarse bien, pero sin más pretensiones. Es muy bonito. Pues claro, a mí me internece, a mí me parece muy bonito. Bueno, si veis la última… Estuvieron unos amigos hace poco en Benidorm con el inserso y dicen… Mira, había una pareja, había una pareja que bailaban, que bailaban, pero… Se conoce que se conocían allí o no sé qué. ¿Cómo bailaban? Pero bueno, bueno, en el hotel los mejores. Y no sé, una noche al hombre algo le pasó que… No sé si se levantó de la cama, ¿eh? Pues ellos me lo tuvieron que llevar porque… Pues… Porque tanto, tanto bailar… A bailar lo justo. ¿Y cuando veis una pareja de adolescentes o jóvenes ligando? A mí me encanta verlos. A mí también, dan alegría. A mí también. Yo a veces les digo que os dure mucho. Eso. Que os dure mucho. Dependiendo de la forma en la que digan, es que no sé. Yo… Yo es que mis amigas o mis amigos, no sé… Siento que no saben ligar. O… No sé, es que… O ligar de otras formas, no sé. Yo creo… Cuando reís también, yo cuando salís… Cuando salís en el recreo… Yo voy con el carro y yo os veo a todos reír… Yo también, me encanta. Es verdad, sí. Y si os dais un beso, os dais un abrazo… Nada, cuando ves una parejita que está a lo suyo por ahí, pues… A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me gusta que disfruten. Hombre, a ver, cuando ya forman un… Un… Un caos, ya… Como que no habría nadie y ellos se ponen a lo suyo… Tienen que tener una casa, ¿no? Eso pues es… No sé cómo comer. Si tienes una comida muy rica, pues no te sales a la calle y empiezas… No sé, buscas un poco de intimidad, ¿no? Pero tampoco se hace eso. Tampoco se hace como comer. No, pero hay parejas a veces de adolescentes… Sí. Que te encuentras en un camino cuando vas para casa o así… No sé, que están practicando el acto sexual. A mí no me ha tocado verlo. A mí no me gusta verlo así, porque me parece como… No sé, un poco más de intimidad. Pero que se quieran es bonito. Que se quieran. Ah, que se quieran, claro. Claro que sí. En esta vida hay que quererse y hay que sonreír, hay que estar contenta. Hoy, por ejemplo, en el comedor, un chico le pidió salir a una chica en el comedor. Justamente en la hora del comedor y todo el mundo se puso a aplaudir. ¡Qué bueno! Fue un momento hermoso, precioso. ¡Qué bonito! Porque ella se los veía en la hora del patio del comedor, que ya estaban hablando mucho y no sé qué. Y hoy le pidió salir en la hora del comedor, todo el mundo aplaudiendo. ¡Qué bueno! Pues es una alegría. Sí. Sí que es verdad. ¿Qué consejos darías para conseguir tu objetivo al llegar? Pues que tenga paciencia. Que insista. Que conozca a la persona. Exactamente. Porque hay veces que, no sé... Que sea un poco epidín. Y luego va llegando todo. O que se haga como que no le importa. Porque es cuando más se pica una... No, no, no. Yo estoy... Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Que es que ahora hay veces que para ligar dicen, ah, bueno, tú has tardado media hora en responderme y yo tardo dos horas en responderte a ti. Eso de... El desinterés... No, por favor. Pero el desinterés así como que no, pero... No sé, las cosas que cuestan valen mucho. Claro. Pero... Todo con calma. Es mi opinión y no sé. Sí. Ir conociéndose y luego... Luego ir a todo. Claro. O sea, poco a poco. Poco a poco. Sin correr. Porque cuando corres mucho te puedes caer. Viste me lento que voy con prisa. Eso. Pero de todas formas, ligar el amor es lo que mueve el mundo. A ver, todo, fíjate, desde el principio de los tiempos y no se acabaría todo. Y, imagínate, pues fíjate, está ahí el amor para complicarnos la vida a veces, ¿eh? Porque a veces también nos la complicamos, a lo tonto, pero nos la complicamos. Bueno, y estar contentos porque tenéis juventud. Y tenéis que disfrutar. Eso sobre todo. Porque la vida se pasa... Aquí nosotras las niñas todavía no nos dejan ir a esos sitios y a ligar. Ya no, pero vosotras que sois viejitas. Así las de todas, viejitas. Claro que sí. Aprovechad. Teñe al mono. Teñe al mono. Teñe al mono. Además, ahora vais a tener ya vacaciones. Claro. Y ves, bueno. Vale. Vale. Aplausos. 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 Gracias.